¿Dónde usted presume que lo llevaron? El Sancho Sama no aparecen, en ningún destacamento todavía llegó. ¿Ellos pasaron por el Sancho Sama? Pasaron, pero nunca fue que lo llevaron. ¿Es sordo mudo? Él es sordo mudo. Y el responsable es que Sada Díaz es el responsable de mi hijo. Ahora mismo en esta hora se encuentra en el destacamento de felicidad, el coronel. ¿Desde cuándo fue a Freda Uruguay? El sábado a las doce y media de la noche. Y el dueño del villar le dijo que le dejaran el niño, que era sordo mudo y cogieron y se lo llevaron. Lo que le dijeron que lo vaya a buscar el otro día al destacamento de felicidad. Y mi hijo no te importa más de ser en la calle. Entonces como no te importa más de ser en la calle, yo salí a buscar a mi hijo por la mañana y en ningún destacamento apareció mi hijo. ¿Dónde ustedes residen y dónde lo apresaron? En la calle Huencelado de la Concha, 128 parte atrás. Y lo apresaron en el villar Durán, en la calle central de Vietnam. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a la jefatura de la policía? Yo le hago un llamado al jefe de la policía que tome cargo en ese asunto. Porque mi hijo tiene que aparecer lo más pronto posible hoy. Salvo y vivo. Salvo y vivo. Que se recuerde que no fue un perro que agarraron. Ni un delincuente que se llevaron. Aquí el barrio está presente. ¿Un beso y yo cuál es? Horacio. ¿Horacio quién? Ese señor yo lo conozco desde niño, los dos juntos. Y su vida ha sido trabajada, él y su familia. Honradamente. Ese niño es inválido. Y ni siquiera aquí a las 4 de agosto sube ese niño de noche. Porque de su casa a ese villal. Ahí es que él se embulla porque le ayuda al dueño del villal. ¿Entiendes? Ese niño es inválido. A veces le sale una palabra y a veces no. Y usted lo ve que se pone nervioso. Y usted lo mira y usted cree que quiere pelear. Y si el dueño del villal le dijo a él, déjalo que es inválido. Lo que tenía que hacer era dejarlo. ¿Entiendes? Porque y tampoco a ninguna, a esa hora de la noche, a ningún preso se suelta. Porque yo creo que según la institución, tienen una regla que después de las 8 de la mañana, hay que se suelta el preso y que amanece el preso. Y si se agarra a uno, después de las 8 tienen que amanecer con él ahí. Evitando esos problemas. Algunos subacternos están haciendo al jefe de la policía pasar vergüenza. Y el jefe de la policía es un hombre demasiado serio para que ellos estén haciendo eso. El jefe de la policía yo sé que está destrozado por dentro. Es un hombre demasiado serio. Muchas gracias. ¿Para el nombre suyo completo, señor? Horacio Ramírez, señor. El jefe de la policía no está escondiendo nada. El joven, de acuerdo a los oficiales que andaban en el operativo, fue apresado en el billar. Pero ellos no niegan eso. ¿Qué es el capitán de Insecuita? Pero lo que parece ser que lo soltaron, cometieron el error quizá de soltarlo en el camino, porque vieron que no calificaba para ser arrestado, desconociendo que la persona no sabía llegar a su casa. Aparentemente, de acuerdo a las versiones que yo he escuchado, si lo pusieran ahora mismo aquí, él no sabría llegar a su casa. Y ese fue el error que cometieron los oficiales que andaban en ese operativo. Entonces, la policía le ha sumado también a la búsqueda del error. Muestra de ello es que nosotros hemos confesionado esto. Nosotros hemos confesionado este flyer, o esta foto, para ponerlo en diferentes lugares. Y hoy, en todas las mañanas, testigo del padre que está por aquí cerca, hemos estado buscando. ¿Se conoce de qué patrulla es la presa? Sabemos todo, estamos investigando. ¿De qué patrulla? ¿De qué sectores? De aquí de los minas. De los minas, o sea, del departamento. ¡Demo Minas! 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 ¡Gracias!